Y está claro que vernos como nos vimos y que hasta el último minuto apretamos. Y como dices tú, las dinámicas de estas últimas jornadas a todo el mundo les sube la moral. Así que no, a seguirle la ola y que no llegue nunca a su final. Enhorabuena Ivo. Buen partido, Ivo.